La hipertensión arterial es una de las causas de infarto y aunque a veces puede controlarse con medicación y un estilo de vida sano, en otras oportunidades ese tratamiento no alcanza. Por eso ahora existe en el país una operación, se hizo por primera vez en nuestro país, que regula la presión con una simple intervención quirúrgica. ¿Quiénes son los pacientes que están afectados a esta nueva metodología de trabajo? Bueno, básicamente son los pacientes que tienen lo que se llama hipertensión resistente y dentro de la hipertensión resistente la hipertensión refractaria. Dos pacientes tenían presión alta. A 24 horas de la operación estaban con la presión normal y en sus casas. El secreto fue desactivar los nervios simpáticos que tocan la pared de la arteria renal. Sin nervios fuera de control, termina la presión fuera de control. Los nervioses a través de un método casi nada invasivo, o sea, mínimamente invasivo, poder llegar a la arteria renal y provocar una inhibición. O sea, no es una inhibición en realidad, es un corte del sistema simpático que sale del riñón y que genera un montón de estímulos que llevan a la hipertensión, la taquicardia y un montón de otras cosas. Este procedimiento es exclusivamente para los pacientes que tienen lo que se llama hipertensión refractaria. Esto quiere decir que a pesar de cumplir con un tratamiento adecuado de tres o más medicamentos, con una dieta adecuada, con una adherencia adecuada, quiere decir que toman los medicamentos, y que además no tienen lo que se llama presión del consultorio, se les hace un monitoreo de presión arterial y tienen fuera del consultorio incremento sostenido de la presión arterial, este candidato es el candidato que va a hacer lo que se llama la desnervación renal. La hipertensión es una de las principales causas del infarto, y el infarto es la principal causa de muerte en la Argentina. Se puede prevenir, ahora en algunos casos se puede operar. Esto te voy a aclarar, todavía no hay ninguna evidencia que diga que cura la hipertensión, pero reduce drásticamente, si pasa un paciente descontrolado, a estar controlado. Bueno.